Música Trabajando en colaboración con las comunidades de nuestro ámbito más cercano a la carruciena Hoy en día estamos en el ámbito de Dios con todo, del espacio de Garabatal En el plan vacacional de 2014, ya arrancando la próxima semana con los sectores de la carruciena Sector 1, sector 2, sector 3 y vamos involucrando los consejos comunales de cada ámbito Ayer se inició acá en la parte de Garabatal El lunes próximo arrancamos en el sector 1 de la carruciena Con Caciquete 1, en la unión está la fuerza, un nuevo amanecer El segundo grupo está compuesto por uno del consejo comunal, Omaida Falcón El esfuerzo de todos y unido al pueblo vence, Juan Bello Y así sucesivamente nos vamos a ir trasladando a los diferentes sectores de la comunidad de la carruciena Estamos en el plan vacacional, ¿verdad? De aquí de nuestro ámbito del Garabatal Nosotros pertenecemos a la comuna Taroa Y bueno, estamos aquí desde ayer lunes Y bueno, en nuestras actividades han sido bastante favorables la receptividad de los niños ¿Verdad? Manejamos un número entre 100 y 150 niños Y bueno, hasta los momentos hemos hecho bastantes actividades Dentro de lo que es la unidad educativa Antonio Pinto Salina Rodillas, 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 rodillas Tenemos 30 recreadores que se están activando con los niños en este momento Lo ven hacia allá al fondo, ¿verdad? Haciéndole sus actividades aeróbicas, dinámicas, deportivas Para que ellos vayan captando lo que queremos nosotros Que ellos aprendan lo que es vivir, los valores, el respeto y la convivencia entre amigos Soy recreadora de estos niños Y estamos haciendo actividades con ellos, jugando y la estamos pasando bien Estamos en el plan vacacional Ahora nos encontramos, empezamos el lunes, terminamos el viernes Empezamos aquí recreándonos con los niños Mañana vamos para el parque, el jueves nos encontramos otra vez en el parque Ya el viernes terminamos con un cierre, que sería una fiesta El nombre del plan vacacional que nosotros tenemos se llama Los Leones Estamos aquí haciendo la actividad para los niños El cual, la Biblia lo habla, pues vení a mí todos los niños Y no se los impidáis porque tal es el reino de Dios Y con respaldo primeramente de Dios, de Idena, de la Iglesia Jehová La Roca también Apoyándonos aquí en la actividad y la Comuna Taroa Que también ha hecho un buen trabajo con nosotros Haciendo la obra y bendiciendo a la comunidad Y a los niños y a las niñas adolescentes que están hoy ahorita hasta el viernes con el favor de Dios ¡Vimos todos a este plan vacacional! ¡Vamos al equipo de los lobos! ¡Vamos a ganar! Estoy muy contenta por este plan vacacional La he pasado súper bien Y me he divertido mucho Los recreadores son muy cariñosos, muy animantes Y he estado muy bien todo ayer y hoy Y la he pasado excelente Los niños son 80, ayer la procede bien Los recreadores son muy cariñosos Nos tratan bien, no nos regañan ni nada Solamente que son muy cariñosos y muy paciciosos Los recreadores me enseñan mucho Y mañana para el parque Y aprendí a jugar y otras cosas que me aprendí Nos vamos a divertir mucho porque en este plan vacacional hay muchos compañeros cercanos Primos, amigas, hermanos De verdad, este es la primera vez que se hace un plan vacacional La estamos pasando bien Se están recreando muchos muchachos Y de verdad eso es bueno para todos los niños Que se recreen en estos tiempos que estamos ya en vacación Entonces, mientras que nosotros estamos en vacaciones Buscamos de una u otra forma tener una recreación ¿Cómo te parecen los recreadores? ¿Cómo te parecen los recreadores? Bien Estamos disfrutando mucho aquí Con mis amigos Y mis compañeros ¡Suscríbete al canal!